¿Dónde está mañana? Esta mañana han recogido los peces que estaban muertos en el lago de Pilar. Por supuesto los técnicos municipales tienen que analizar porque hemos seguido el mismo protocolo de tratamiento de agua. Puede haber sido un cambio de temperatura brusco, puede haber sido cualquier motivo. Normalmente no ocurre, pero estamos trabajando en ello. Cuando sepamos algo mal, lo primero era retirar esos peces que estaban desde las 8 de la mañana retirándolos y en cuanto sepamos algo más, pero el tratamiento siempre ha sido el mismo. O sea que puede ser cualquier factor ambiental que ahora mismo no controlemos. Se hacen los tratamientos, se limpia de manera periódica. Después tendremos que también empezar con el tratamiento de legionela que también se hace. Además ya ha aprobado el presupuesto, ya vamos a sacar esos contratos para esas limpiezas de choque especiales que ya se empezó el año pasado con esos tratamientos de legionela. Y seguimos el protocolo exactamente igual que el año pasado. Nuestras limpiezas y luego el tratamiento de choque contra la legionela.